Nosotros aún tenemos la esperanza de que podamos llegar a un proyecto de consenso y que haya una sola lista dentro del peronismo. Por ahora y después, posterior a la reunión que se realizó en Comodoro, el mensaje de los dos precandidatos es que van a seguir compitiendo hacia las PASO y que tendremos que transitarla lo más amistosamente posible y tratando de que el voto de quien salga perdiendo en las PASO pueda acompañar posteriormente las generales al candidato de justicialismo. En el caso de las dos fórmulas van a estar acompañados con sus respectivos precandidatos a vicegobernador, pero después queda el resto de la lista, candidatos en cada una de las intendencias, concejales. ¿Cómo queda esta situación ante estas dos propuestas, Macarty o Linares? A ver, como ustedes saben, de acuerdo al reglamento que tiene el Frente, que ha conformado el Frente Patriótico Chubutense, que conforma el Partido Justicialista con otras fuerzas, cada candidato a gobernador debe ir en cada localidad con un intendente, con lo cual algunos sectores, el sector de Alejandra Marcillas irá con el sector de Carlos Linares y seguramente algún otro sector irá con Gustavo Macarty o preferirá ir directamente con la boleta corta para, una vez superadas las PASO, ver con la boleta de qué gobernador va a trabajar. ¿No? 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 Gracias.